¡Vamos celebrando! Bendiciones amados hermanos, compartiendo este video con ustedes, una vez más hacer de los chofares, amados hermanos, compartimos nuestros videos con ustedes, ya que el Señor a través de los años, amado hermano, y a través de la gracia del Señor hemos adquirido bastante experiencia en reparación de los chofares. Estos chofares son de nuestra hermana Nuris, ella nos mandó su chofar para que nosotros lo reparáramos, ustedes pueden ver el video del chofar que le reparamos y en esta ocasión me manda cuatro chofares también para reparación porque le gustó mucho como le dejamos el chofar, primero un chofar semipulido que le reparamos y este chofar hermano venía, primero le arreglamos la boquilla, amén, la boquilla venía en malas condiciones casi no sonaba y ahora suena, suena muy bien, amén, le arreglamos la boquilla, lo que, lo segundo que le hicimos fue que lo lavamos por dentro y lo sellamos amado hermano para eliminarle el mal olor, lo esterilizamos, amén, quedó muy muy bien, el chofar ya no tiene mal olor y también lo que le hicimos fue que le sacamos brillo porque venía bien opaco pero mire ahora el brillo que agarró este chofar, muy 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 hermoso, amén. Y el segundo chofar, amados hermanos, es este chofar semipulido aproximadamente de unas 46 pulgadas, 46, 47 pulgadas, este chofar es semipulido, amado hermano y vea también a este no le reparé la boquilla, solamente le quité un poco el filo porque traía mucho filo, pero este chofar venía en malísimas condiciones, estaba muy agujerado, usted puede ver aquí, este yo se lo tapé con resina negra y otro que está por acá lo tapé con resina blanca para avaliar el color y no se fuera a ver muy mal. Aquí usted puede ver, tenía una rajadura bastante grande en las fotos que puse ahí, usted puede ver en malas condiciones estaba este chofar, le quitamos eso, gracias a Dios se le pudo reparar, amado hermano, tenía bastantes hoyitos que es de los gusanos, aquí se los tapamos con resina negra y estos con resina blanca para que diera un no, para que si diferencie y no se vea todo igual. Aquí lamentablemente, amado hermano, aquí usted puede ver, le echamos un poco de resina, casi no se nota, parece natural del chofar, pero este chofar aquí, si usted le hacía así con su dedo, se hundía porque estaba súper, súper débil, se hundía para adentro, para adentro el chofar cuando usted le hacía así, lo que hice que le pusimos resina para proteger que el chofar no se vaya a craquear, esto es muy importante, de que si usted le hacía así, si le hacía con mucha fuerza el chofar, usted, el dedo se le iba a ir para adentro del chofar, estaba muy, muy, muy débil de aquí y nosotros le pusimos una capa de resina para que, eh, prevenir más daños al chofar y como usted puede ver, casi no se le nota, parece, eh, natural del chofar, amado hermano, solamente que le ponga mucha, mucha atención, pues si se le va a notar ahí un poquito, pero quedó muy, muy bien este chofar, amén. Si usted anda buscando, amado hermano, eh, una reparación para su chofar, necesita que su chofar se ha reparado, hermano, mire, cuando los encargan de Israel, estos son los problemas que ustedes van a obtener, ¿por qué, amado hermano? Porque allá se lo mandan a usted y ellos no se toman el tiempo, la delicadeza de estar revisando el chofar, que no tenga detalles, que se vea bien, eh, este chofar igualmente le sacamos brillo, venía súper opaco, hermano, eh, muy, 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 muy opaco, también de esta parte, pues lo volvimos a pulir, porque le echamos aquí la resina y le sacamos esta, esta craqueadura que tenía aquí muy, 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 muy grande, lo volvimos a pulir todo, también lo lavamos y se lo sellamos a nuestra hermana Nur Isabel, también ella me envió estos dos chofares de cuerno de carnero, eh, estos chofares, hermano, crean un olor tremendo, se los lavamos a la hermana, se los sellamos también, eh, los pulimos por fuera, le dimos un brillo ahí, porque cuando cada vez que se lava un chofar y este, se esteriliza, amado hermano, el químico que le echamos nosotros, eh, los productos que le echamos, opacan un poco el chofar y pues se tienen que volver a repulir y como estos son pequeños, los volví a a darles una repulida para que le lleguen hermosos a nuestra hermana, también ellos, ella, amado hermano, está adquiriendo el video que hemos sacado, gracias a nuestro Dios, amado hermano, gracias al Señor, hemos pudir, hemos hecho esta producción, eh, yo me estaba esperando, amado hermano, porque creo que todo debe de ser al tiempo de Dios, amén, y muchos me pedían y me hablaban y muchos hermanos que venían a a aprender a nuestra iglesia, a tocar el chofar, eh, me decían, hermano, ¿por qué no hace un video con algunos ejercicios para nosotros en la casa estarlo, eh, practicando? Y yo le decía, lo voy a hacer hermano, pero cuando sea el tiempo de Dios, y gracias a Dios, hermano, que ahora lo pudimos hacer, anteriormente muchos productores me habían hablado, eh, gente que yo conozco, amado hermano, ya que Dios nos ha dado el privilegio de estar en la radio, en la televisión, predicando la palabra, y muchos me dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo te produzco el disco, yo te lo, yo te lo financeo, eh, yo lo saco a la venta, solamente que me dan los derechos a mí, y yo le decía, mira, eh, le voy a orar al Señor, y cuando él me diga que lo haga, pues entonces lo hacemos, pero gracias a Dios, amado hermano, que Dios, eh, me dio la oportunidad de hacer esta enseñanza, sabe que en esta enseñanza usted va a tener, amado hermano, eh, va a tener práctica, va a tener, eh, los significados, pero lo más importante, cómo tocar el shofar, de dónde extraer el aire, amado hermano, dónde tocar los toques de guerra, dónde tocar los toques para la adoración, cómo, amado hermano, aprender a sacar tonos bajos, cómo aprender a sacar tonos altos, cómo aprender a sacar tonos medios, amado hermano, es muy importante que sepas tú toda esta enseñanza, que sepas, amado hermano, cómo utilizar los cambios para que pueda sonar bien tu shofar, todo eso está aquí, hermano, en este, en este, eh, DVD que el Señor nos ha permitido sacar, eh, para que el pueblo se instruya, amén, revelación, amado hermano, en la palabra de Dios, del Espíritu Santo, muchos te dicen, esto significa esto, este toque significa lo otro, pero no te dan una cita bíblica, conforme a la palabra de Dios, el Señor, amado hermano, me las dio un día antes de, de yo grabar este CD, me hablaron y me dijeron, sabes qué, mañana grabamos, y le dije, amén, amado hermano, y el Espíritu Santo me dio estas citas bíblicas, amado hermano, para apoyarnos en lo que es el toque del shofar, amén, en lo que son los toques, las definiciones, amado hermano, así que yo te insto a que adquieras este, este video, si, si tú eres, eh, líder de shofaristas, te aseguro que esto va a bendecir tu vida, y tú vas a bendecir la vida de los demás hermanos, amén, bueno, amados hermanos, si ustedes andan buscando una reparación del shofar, algún shofar, contáctese con nosotros, que con gusto lo vamos a estar atendiendo, el número está apareciendo en pantalla, es el área 562-544-9364, amén, se despide de ustedes, su hermano y amigo, Jesse de los shofares, la gloria de Dios, bendiciones.